La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo Perfecto, hola, amigos, hola, que venimos Que viene la poesía Buenas noches y bienvenidos a Miguel Oscar Menaza, obra total Aquí estamos leyendo este libro inédito Nos está costando desprendernos de él para enviarlo a imprenta Y que próximamente tengamos el libro editado Es base del próximo libro, uno de los próximos de Miguel Oscar Menaza Cuaderno de Notas 1 Cuaderno de Notas 1 Os invitamos a compartir el programa en vuestros Facebook Y así, si somos más, podremos ser mejores Y comenzamos enseguidita la lectura de hoy La desgana general que me aqueja no sé a qué atribuirla Por ahí es una excusa para descargarme de alguna responsabilidad Ah, mira tú Un hombre de 72 años que comienza a cantar en público No tiene nada que perder Nada que perder y algo por ganar Y eso se puede aplicar a todas las actividades La verdad, la pura verdad No sirve para envejecer ¿Cómo, cómo? La verdad La pura verdad no sirve para envejecer Todo el mundo tiene que ser engañado de mi verdadero estado Sobre todo cuando me encuentro bien Mira vos Cuando me encuentro bien Todo el mundo me utiliza para cualquier cosa Y enseguidita me siento mal Mira vos Cuando hacemos el amor Tiemblas, y yo también Pero no nos damos cuenta de que el mundo tiembla también El amor, más allá de los amantes Se esparce como una luz Y en todos los habitantes ¿Qué es lo que pienso, boludo? Algo pude, pero bastante más lejos de lo que yo pretendía Ha llegado la hora de cambiar para seguir Establecer jerarquía Proyectos muy claros Indicaciones precisas El resto, como mínimo Tiene que ser correcto Elegir No por sentimientos Sino por conocimiento Y siempre el mejor o el segundo mejor Nadie tiene tanta razón y fuerza Como para morirse cuando se le ocurra Ni para vivir de cualquier manera Sin otros y sin leyes que regulen esas relaciones No es posible casi nada Vivir acompañado no es un consejo Es la única manera de vivir La caída de las civilizaciones Es una cuestión económica Nada que ver con las personas Con el modo de vivir de los ciudadanos Mira vos ¿Cómo es? ¿Cómo es? La caída de las civilizaciones Es una cuestión económica Claro, claro Nada que ver con las personas Con el modo de vivir de los ciudadanos La perversión de los poderes Está puesta en el dinero Su distribución Por eso se derrumban civilizaciones y vidas 20 de abril de 2013 El mundo claramente se derrumba Espero no derrumbarme con el mundo Si me dedicara todo el tiempo a vivir Viviría muchos años Trabajaría si es necesario Follar lo justo Escribir y publicar cuando venga Pintar para vender los cuadros Rodar los diálogos de los cuadernos Que muchas veces parecen sesiones de psicoanálisis No mostrar el cuerpo Ni ponerlo Ni quitarlo La palabra para el guionista Es todo su cuerpo Todo su movimiento Todas sus experiencias Si me hago grande después de los 70 años Puedo ser un ejemplo Hoy entendí Que puedo cuidarme Sin necesidad de ser riguroso Con el personal Que puedo guardar algo de dinero Por las dudas Sin pedirle a la gente que ahorre Por ese camino Puedo llegar a tener una vida íntima Difícil Muy difícil de imitar De Imitar 12 de julio de 2016 Hay cosas y situaciones Que debería dejar Y hay cosas y situaciones Que tendría que poder realizar Se podría decir Al menos yo lo he dicho Que a veces Parezco Provenir Parezco provenir de otro planeta Por supuesto de un planeta lejano Y donde sus habitantes Son superiores a los hombres de la Tierra Mira ¡Oh! ¡Chucha! ¡Pero qué degenerado! Hablan de mi inteligencia Como si la inteligencia Fuera cosa de cada uno Si pudiera dar un paso al frente Y trabajar el triple de lo trabajado ¡Uy, uy, uy! Rejuvenecería unos 20 años ¡Ja, ja, ja, ja! Sin ir a jugar El tiempo siempre sobra Y el dinero también Espero mantenerme así Alejado La vida se enciende Y se apaga Todos los días Para todos ¡Uy, qué lindo eso! A lo mejor no soy tan bueno Como me creo Un buen escritor Me digo No puede ser sepultado vivo Como hicieron conmigo Estoy perdido entre mi obra Deseo publicar 1. Poemas del mañana Antología de poesía publicada 1961-2016 2. Casi una autobiografía Escritos ya publicados Y muchos escritos inéditos Y 3. Cuaderno de notas Todo inédito 4. Libro de guiones Rodados y aún sin rodar 5. La revista O parecido Realismo psíquico Y una página en internet Con el mismo nombre Bueno Va muy bien, ¿eh? Me parece que me estoy Enamorando de mi escritura En especial De mi poesía ¡Ay, qué boludo! ¡Qué bonito! Setenta y seis años Y pienso vivir al menos veinte años más ¿Cómo? Setenta y seis años Y pienso vivir al menos veinte años más Pero no veinte y seis Al menos El medicamento es algo inmoral No tanto por lo que se muestra Sino por lo que se habla Son una mujer y un hombre De lo que llaman tercera edad O casi Pero no se comportan Ni piensan como dos ancianos Anoche soñé un sueño Que en principio Me pareció algo extraño Sueño Muchos hombres Todos desnudos Y yo entre ellos Caminando en línea recta Con un desierto helado Nos conducía Un motorista fofo Vestido de invierno Y con botas En ciertos momentos Me parecía Carlos Sanz Los corredores Nos estábamos congelando Algunos morían Y otros estaban a punto de morir La misión era conquistar Un país árabe Durante la carrera Sentí varias veces Que podía morirme Qué sueño, ¿no? Sí ¿No lo interpreta? No A lo mejor más adelante Aquí no Tengo que cambiar muchas cosas De mi vida actual Porque si no No podré vivir Tres décadas más Que es el tiempo Que necesito Para terminar algunas obras A lo mejor Esto es la asociación libre Cuidarse En esta época Es muy complejo Debido a las diferentes Versiones De los profesionales Sobre qué quiere decir Cuidarse Y como los profesionales Se pelean entre ellos Para ver Quién tiene razón Las versiones Son muy diferentes Entre sí Es decir Todas las versiones Para un lado O para otro Son exageradas Extremistas Nadie puede seguir exactamente Las indicaciones médicas Muy bien ¿Qué difícil es preparar la conferencia Para el 15 de agosto En la sede de los médicos integristas? Sí Me veo obligado a decir Que estos médicos Me caen bien Porque además De pretender curar A los pacientes Ellos tienen la intención De curar A la medicina De aquello Que la medicina Fue enfermando Muchos médicos No trabajan Para el paciente Ni para la medicina Sino que Consciente O inconscientemente Trabajan Para los laboratorios Llegan a tener La ideología De los laboratorios Se trata De no curar Del todo Las enfermedades Sino de aliviar Los síntomas Y cronificar La enfermedad Para que el paciente Siga consumiendo Los medicamentos En Estados Unidos Existen Una cantidad Importante De enfermos De drogodependencia Que han llegado A ese lugar De mano Del médico Y la gente defiende ¿Cómo eso va a decir Usted que se trata Sin medicamentos? Él tiene 65 años Y vive al día Pero no con el dinero O el amor No tiene recuerdos La vida comienza Cada día Hoy ¿Y cómo se acuerda De mi dirección? Porque eso no es un recuerdo Es una dirección Cuando me levanto A la mañana Miro a mi mujer Y me digo Qué bella mujer Trataré de disfrutarla Y así Empiezo el día Cuando llego Al trabajo Me digo Ese es mi jefe Esos son mis compañeros Y haya pasado Lo que haya pasado El día anterior Un nuevo jefe Nuevos compañeros Y trato de llevarme bien Querido Jorge Fabián Primero quiero agradecerte Que me escribas Tu decisión De estudiar Marxismo Y psicoanálisis Es muy importante Como tú dices Porque son dos teorías Que además De poder utilizarse En las dos disciplinas Son útiles Y precisas En casi todos Los campos De la vida Del hombre actual Dos teorías Que cuando se estudian bien Siempre son liberadoras Un poeta actual Debe conocerlas Gracias Tu padre Yo soy un hombre tranquilo Pero te voy a matar Para mostrarte amor mío Que sin ti Yo vivo igual En besitos No tengo que escribir Ni a favor Ni en contra De nadie Tengo que poder Contar lo que veo Con mi particular Manera de ver Pero por ahora No pretender Arreglar Ni cambiar nada Solo leer Qué difícil Qué difícil Qué difícil que es eso ¿Eh? ¿No? Sí ¿Chicas? No ¿No? ¿Quién es? ¿Cremón? Que es una metereta Junto Junto Cremón Eso es propio De El extraterrestre Enviado A la Tierra Es una Indicación No tiene usted Que cambiar nada Solo Estudiar Escribir Lo que ve No arregle nada No cambia nada Según Spinoza Algo cambiará El objeto Al ser estudiado Claro Solo con estudiarlo Ya lo cambia Claro Según Spinoza Puede ser Pero según yo Si modificas Lo que lees Te cortan La inteligencia Ni siquiera Qué modificante A veces Pareciera Que no sirven De mucho Los esfuerzos Y la generosidad Sin una Infraestructura Económica Poderosa Claro Para que se Conozca mi obra Lo primero Que tengo que hacer Es conocer Mi obra Pedí un cuaderno Nuevo Para ir pasando Las frases De los cuadernos Anteriores Una vez Leídos Y si fuera necesario Corregir Y modificar Pero lo primero Que se me ocurrió Fue ponerme A escribir Algo nuevo Tal vez Una novela Qué boludo No puede Con su vida A ver Aquí saludan Bueno Armando Almanzar Botello Lo está viendo María Angustias Moreno Barrio Saluda Buenas noches Norma Menaza Hola poetas Manuel Menaza Hola Marivía Vila Buenas noches Temo Hermosilla Buenas noches Hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo va? Buenas noches Hola Buenas noches Tengo Hermosilla Y voy a Hacer una invitación Así rápida Nada No tengo que hacer nada Tengo que dejar Que me atraviesen Los acontecimientos Me trago en Dios Es facilísimo Y si nada acontece Tampoco está mal La vida mirando el sol Leyendo Escribiendo Haciendo el amor Rascándose Si hubiera tiempo Para eso Los diamantes Los diamantes Verdaderos Están en los cuadernos Escritos Por eso Precisamente No me atrevo A entrar en ellos Basta Es necesario Decir basta Todos los días Si hace falta Y a la hora que sea Los excesos De cualquier orden No producen goce Y pueden producir enfermedad ¿Lo qué? Los excesos De cualquier orden Los Excesos 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 De cualquier orden No producen goce Y pueden producir enfermedad Lo importante Lo importante Lo más importante Para mí Es no saber Detrás de qué voy corriendo Buscando no sé qué cosa A los tres meses de llegar No podía discriminar Si las bestias Éramos nosotros O si las bestias Eran ellos Los profesionales No conocían demasiado La tarea Que tenían que realizar Los médicos En general Los trabajadores Llamados de la salud Más que formados Estaban deformados Estaban más preocupados Por el culo Que por la medicina Por los pacientes Otros Venidos A los laboratorios Recetaban medicamentos Sin conocerlos Recetaban esos medicamentos Con las palabras Que les habían enseñado Los visitadores médicos Y a los poetas De la generación Del cincuenta Les pasaba de todo Menos poesía ¡Guau! Claro, no me quieren No me quieren No me quieren Me lo he buscado ¿Cómo? Me lo he buscado Me lo he buscado Dice la otra Puede ser, ¿eh? Vale Espiribuceos Seres humanos Normales Que adquieren Grandes poderes Corporales Y también mentales Es como si Padeciera algún rencor Y el tango dice La quise Porque la quise Y por eso La perdono No hay cosa Peor que el encono Para vivir amargao ¡Guau! En el mundo actual Todo lo que ocurre Ocurre a una velocidad Que no puedo medir Ni comprender Y en lugar de reconocer Que no puedo Que el mundo En su conjunto Es más que yo Pienso que el mundo Se ha vuelto Un poco loco Y comienzo a tener Más allá De todo saber Fantasías Y delirios Donde los hombres Terminarán Destruyendo la tierra Porque se dice Que el hombre Destruye Todo lo que no sabe O no comprende Más ignorante El hombre Más destructivo Se vuelve ¿No? ¿Cómo? Más ignorante El hombre Más destructivo Se vuelve Claro Claro Ahora lo vemos En política Porque la monasteria Fue esa Que firmó como arquitecta Y no era arquitecta Los menos cultos Son los más adictos Los menos cultos Son los más adictos Fuerte Hoy he recibido Un aliento Adelante maestro Adelante con lo suyo La vejez Casi no existe Y la frase Me hizo sentir Muchos deseos Yo entendí Que me quedaban Muchos años De vida Así que no interesa Tanto Cuánto duraban Los proyectos El firme propósito Que he construido Para cambiar En mi vida Todos los lugares Todos los tiempos Pondrá en mí La fuerza La energía Que necesito Para poder conducir Lo planeado Es como si mi vida Comenzara mañana Cuando yo estaba pensando Que mi vida Comenzaba a vivir Su final Esa es la buena noticia La mala noticia Es que para que todo funcione Yo debo tomar Pacientes nuevos Supervisiones variadas Y sobre todo Volver a darle A la escuela De poesía Y psicoanálisis Una dirección Un destino Para poder realizar Ese trabajo De manera positiva Necesito tiempo Mucho tiempo Así que tendré Que ir pensando En restarle tiempo Al juego Y al amor Y a mis actividades Artísticas Poesía Pintura Y canto Y todo esto No será nada fácil Para mí Cambiar De personalidad Algo me tiene Que servir Para tranquilizarme La comida No debe ser Utilizada Para esos fines La comida Puede llegar A ser una enfermedad Todo me habla De que tengo Que seguir trabajando Que En cierto sentido Es seguir vivo Muchas veces Escuché decir Que fulano Había muerto Al poco tiempo De jubilarse No es que el hecho Administrativo De la jubilación Pueda matar Pero quedarse Sin tarea Si puede matar Para un hombre Que trabajó Gran parte De su vida Quedarse sin tarea Es para él Como un tóxico Un veneno Eso es lo que lo mata Al poco de jubilarse Antes de morir Irá perdiendo Toda la inteligencia Que le da Al sujeto Tener una tarea Al ir perdiendo Los brillos Que da el trabajo Comienzan a fracasar Los intentos amorosos Ya no luce Pero lo peor Es que él Se siente deslucido O incapaz De lucir Con alguna tarea Aunque sea Una tarea artística Claro Sacarle a Elena Toda la cosa Que hace Y que queda Nada Se muere ¿Sí? Claro Bueno Vamos Comienzo Entonces no le pité No me saques ¿Cómo? No me saques nada No, claro Comienzo 1 Los maestros De varias disciplinas Están examinando A Ese valiente Soledad valiente Ella de frente A la cámara Y los sabios De espaldas A la cámara Ese es un corto Nada Comienzo 2 Ella está muy Preocupada Por todo Porque siente Que no puede Decidir Ser esto O aquello Y De alguna manera Le culpa Al hombre Mujer Te amo Tanto Que no puedo Realizar bien Lo que hago Lo único Que deseo Es estar a tu lado Hombre Me amas Tanto O eres un poco Holgazana Y no quieres Labrarte Tu propio camino Mujer ¿Para qué? Sigo tu camino Te voy pisando Los talones Hombre No, nena Y si yo me muero Y si me escapo Con una prostituta Canadiense Además Yo ya tengo 75 años Y tú menos de 40 Tú deberías Cuidarme a mí Silencio Música Ella baila Él canta Ella bailando Interrumpe El pasado silencio Mujer ¿Y tú? ¿Qué tienes pensado Para mí? ¿Piensas encerrarme En un reformatorio? Hombre Has acertado Bueno Casi aciertas ¿Has oído hablar De los sabios Que viven en el monte? Mujer Sí, mucho Mi amiga íntima Escalofríos Estuvo viviendo Casi dos años Con ellos Bueno También hay mujeres Sabias y hermosas En ese grupo Hombre ¿Y qué estuvo haciendo? ¿Qué buscaba Escalofríos Para vivir con ellos Dos años? Mujer Ella quedó muy contenta Se curó totalmente Hombre Pero ¿Se curó de qué? ¿De qué se curó? Estoy contento Por fin me enfrento A una gran obra Y ese algo de ansiedad Y ese algo de ansiedad Y eso algo de ansiedad Me produce La ansiedad es porque Me siento capaz De producir una gran obra Donde poder expresar Mis pensamientos Sobre casi todas las cosas Y situaciones Del hombre actual Sobre la vida en general El sexo Y el dinero Sobre el amor La educación Y disciplinas Como el psicoanálisis El marxismo Las artes marciales Y el teatro La violencia indiscriminada De muchas películas No tiene mucho que ver Con la trama de la película Sino más bien Con la crueldad Inconsciente del director Tendría que moverme Con mayor independencia Tendría que poder Conducir un automóvil Tendría que emocionarme Envejecer No quiere decir Esclavizarse Viva la libertad Como cuando tenía Diecisiete años Si me importan Mucho las personas No podré hacerles Ningún bien Setenta y siete años Algo de dignidad Tengo que tener No debo pedir limosna Ni someterme Frente al dinero Y si el tipo Quiere someterme Y además Que le pida limosna Podríamos decir Que me quiere anular Porque me ama Hago un paréntesis Para decir Que cuando Mi ayuda No era material Sino simbólica Me odiaban aún más Algunos de ellos Ellas Me lo llegaron a decir Te odio Porque me enseñaste A pensar y hablar Por eso te odio Antes yo era feliz Casi nunca hablaba Con nadie Y prefería no pensar El habla Y el pensamiento Terminaron con mi Boba felicidad Por eso te odio Sultana Bint Abdulazid Dice Hola Feliz día del libro Y Carlos La Torre Buenas noches Una vez cumplido El día del libro Y la rosa Y alguna mujer Me dijo Antes de irse Y no sólo Aprendí a hablar Y pensar a tu lado Sino que también Me enseñaste A amar mi trabajo Mira que eres perverso Enseñame a amar Mi trabajo Qué loco que eres Qué perverso Y esas frases Fueron sus últimas Palabras de amor Se fue Y no volvió Nunca más Sin embargo A pesar de estos Tropiezos Yo sigo siendo Generoso Me imagino Como una manera De pagar A todas las personas Que fueron generosas Conmigo Y de esa manera Aprendí a ser generoso Qué barbaridad Es bueno el libro Buenísimo ¿No? Es un libro De pensamiento Sí Sí De verdad ¿No? ¿Qué? Un libro De verdad Un libro De Miguel Ojo Y alguna mujer Me dijo Antes de irse Y no solo Aprendí a hablar Y pensar a tu lado Sino que también Me enseñaste A amar mi trabajo Mira que eres perverso Enseñarme a amar Mi trabajo Qué loco Eso lo has leído ¿No? Sí A mí también me pasó Mira que eres perverso Enseñarme a amar Mi trabajo Qué loco que eres Qué perverso Y esas frases Fueron sus últimas Palabras de amor Se fue y no volvió Nunca más Sin embargo A pesar de estos tropiezos Yo sigo siendo generoso Me imagino Como una manera De pagar A todas las personas Que fueron generosas Conmigo Y de esa manera Aprendí a ser generoso Perversión O la muerte De la palabra Y psicoanálisis Del amor Considerado Por la cultura Psicoanalítica Como mi primer libro De psicoanálisis Con lo cual Yo estuve de acuerdo Luego La misma cultura Consideró Psicoanálisis Del líder Y el oficio De morir Libros de psicoanálisis Esta vez No estuve de acuerdo Con dicha cultura Porque para mí Esos dos libros No son libros De psicoanálisis Aunque es verdad Que son libros Escritos Por mi psicoanalista La cultura Es el camino Para ser un ciudadano Del mundo ¿Qué cultura? Montoro Comete sacrilegio Se arrodilla En Terrajoy Y olvida A Dios Que a partir de ahora Será socialista No puedo No puedo Bueno Algo puedo No habla Y para colmo No escucha No tengo la fuerza Suficiente Para seguir Subiendo montañas Pero puedo caminar Tranquilamente Por las llanuras El 20 de diciembre Del año 2012 Doy mi primer concierto Acompañado en el piano Por Manuel Valencia Para mí Un verdadero maestro Lo importante Es no fallar En la difusión El resto Está chupado Vi el vídeo Del ensayo De tango Del sábado Y no solo me gustó Me emocionó Como la gran puta Sábado 10 de diciembre De 2012 El ensayo Salió muy bien Manuel Valencia Me lleva bastante bien Con el piano Lo haré mejor todavía Sábado 10 de diciembre Del año 2012 El ensayo Salió muy bien Manuel Valencia Me lleva bastante bien A veces me veo Haciendo el trabajo Que hago Por dinero Hasta los 90 años Y eso es un poco raro Pero también es raro Cuando imagino Que dentro de solo Un año Una mujer joven Y hermosa Ha decidido para mí Una befez Cinco estrellas Otras veces Me sueño Contrabandista De piedras preciosas En países lejanos Y por fin a veces Me veo escribiendo Como si no ¿Qué pasa con los médicos? Que ya casi no desean Morirá Morirá mucha gente Estos años que vienen Entre la música triste Y el deseo De los médicos Y los periodistas Que están pensando Si quieren seguir Sufriendo vivos O descansar muertos Morirá mucha gente Me gustaría Me gustaría Me gustaría transformarme En letrista De tangos Con cierto éxito Algo de dinero Sería maravilloso El tango Lo bailé Cerca de la Virgen En Pompeya Y también En Puente Asina Supe de mi amor Por las palabras Los caminos Que me proponen Recorrer Son muy chiquitos Con muchos obstáculos Yo prefiero Quedarme En lo que fui capaz De construir Que no es poco La comida necesaria Una casa Donde vivir Un lugar Para escribir Un taller Donde pintar Una sede social 40% Conferencias Formación De psiconaristas Poesía Un sello editorial Y luego Todas mis cosas íntimas Alguna mujer Hijos Alguna Alguna mujer Hijos Querido Querido Roberto Buscando Prosas Diálogos Y frases En los cuadernos Más de 150 Hoy miré Por encima Cinco cuadernos Pasar Lo que sirve A máquina Puede llevar Hasta una semana Al ritmo Que le puedo dar En este momento A este proyecto De cualquier manera En seis meses Tendré grandes resultados En dos o tres semanas Termino de rodar Un largometraje La invitación Del presidente Que te resultará Maravilloso Y debuto Como cantor De tangos El 20 de diciembre Del año 2012 Ya estoy preparando El segundo recital De tangos Hay situaciones Que me rejuvenecen Estar rodeado De mujeres Más jóvenes Que yo Aunque no tengamos Relaciones Con los cuerpos Es el modo De hablar De pensarme Esto es Lo que me rejuvenece Entre otras cosas Te escribo Porque tengo ganas De dejar de fumar María Y a alguien Se lo tengo que contar No quiero obsesionarte Con mis historias Tuve ganas De escribirte Como hace muchos años Y lo estoy haciendo Un fuerte abrazo Tu hermano Miguel Decir cuadernos Y ninguna palabra Vendrá a interrumpir Ese idilio Que comienza Tendría que poder Vivir en paz Conmigo mismo Que barbaridad Dejar de hacer Y morirme Como un viejo boludo Dejar de hacer Dejar de hacer Y morirme Como un viejo boludo Por ahora Ni hablar Estoy comprometido A realizar Un sinfín de tareas Todas artísticas Poesía y teatro Pintura Guiones Canciones Cine Escuela de teatro Revistas Poesía y flamenco Cantor de tangos Y no voy a exagerar Pero hago funcionar Algunas funciones Y por ahora Ni hablar de morirme Y tampoco De retirarme Bueno Vale Está bien Está bien ¿Ahora José? Ya sabemos Queda para el rato Muchas gracias Hasta el próximo día Saludos Chao Chao Sí, Clemón Tiene cierta terquedad El tipo, ¿no?